...público, tendrán que ser vistos por la empresa para la que ella trabaja. Es un asunto en el que yo me mantengo al margen. Y de verdad, pues es un libro lleno de mentiras. Ahí decía que yo no podía ser diputado federal, porque había concluido la legislatura pasada. Era aquí como diputado federal. Ser diputado federal, sí, sí. Ahí también decía que, este testigo decía que a mi cuñada, después de un proceso penoso en la parte penal, le habían ayudado por esta vía, a través de un criminal. Y eso no es cierto. La ayudaron abogados corporativos de la empresa para la que trabaja mi esposa. Y eso está probado. Pero mira, más allá de eso, lo importante es que no... ...en el libro, primero. Segundo, tengo varios testigos directos de los hechos. Directos. No estoy hablando de que hay alguien que le dijo, que le dijo. No. Testigos directos de los hechos. ¿Cuántos testigos hablaron de Galilea Montilla? Tienes que checar el libro. Están ahí. Estoy en el proceso. Bueno, cuando lo cheques podrás ver. Bien. Están varios testigos. Varios. Varios. O sea, tú no te arriesgas a soltar un nombre a menos de que tengas un número considerable de testimonios. Tan es así, que es un poco lo que quiero abordar ahora en la presentación, que este libro, de Emma y las otras señoras del narco, dijéramos que es una primera etapa. Es un paso uno, de muchos otros pasos. Última hora, Anabel Hernández se arremete en contra de Inés Gómez Món y Galilea Montijo. Asegura que ellas se robaron el dinero del pueblo para comprarse exclusiva mansión en Miami, de la que todos hablan, y que compró Inés Gómez Món por más de 10 millones de dólares. Dinero que era destinado para los niños con cáncer, y que Inés prácticamente... Ella se robó el dinero con Galilea Montijo, comprándose también bolsas de lujo. Esto es lo que sucedió. Oh, por Dios, no puede ser. Revelando la verdad. Te exijo una disculpa, y pues pretendo, ¿verdad?, que me lo compruebes, ¿no?, y que dejen de engañar al público que compra su revista. Y así como he defendido a muchos compañeros, pues en este caso me toca defenderme. Gracias. Y me choca. Bueno, señora, aquí yo estoy para desmentir, para defender con uñas y dientes, por supuesto, que es algo que lo que más me importa en esta vida, que es mi familia. Y para dar la cara, como siempre, tanto para las buenas como para las malas, y usted lo sabe, señora, señor, que yo siempre, siempre he tratado de ser una buena persona, de trabajar honestamente, y en este caso, pues de sacar adelante a mi familia. Y por supuesto espero, y yo sé que me entiende en casa, que el tema de familia, pues cualquiera va a sacar las garras, ¿no? Así que, por supuesto. Y por tu barrio, y que cuide el hocico antes de hablar, y que a mi hijo no me lo toque ni él, ni nadie. Porque es mío, y porque soy una chingona y lo saqué adelante. Y no es para que caiga en la boca de dos personas que no saben ni dónde vivo, ni cómo. Porque me empecé a sentir muy mal, unos dolores de cabeza que todavía... Los protagonistas, las mujeres, los nombres que menciona en el libro, En vez de negarlo, como tanto lo negó Ema, ojalá habrían la posibilidad de entender qué las llevó ahí. ¿Fueron voluntariamente? ¿Fueron obligadas? ¿Quién las enganchó? Por ejemplo, a estas mujeres del espectáculo, ¿quién las enganchó? No, no imagino al señor Arturo Beltrán le iba pudiendo llamar directamente así porque hacía a la señora Galilea Montijo. No lo imagino. ¿Quién la sentó ahí? ¿Quién la llevó? ¿Fue voluntariamente? ¿Fue obligada? Sería importante que estas mujeres, en vez de negar los hechos, comenzaran a romper el silencio. Creo que esa es una oportunidad histórica que cada una de ellas tiene. Y que eso también...